Comenzamos una nueva semana dando gracias a nuestro Señor y Salvador y continuamos con los dones del Espíritu Santo el don de milagros, es un regalo de Dios Primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 a otros el hacer milagros los milagros que el Espíritu Santo quiere regalarnos en estos tiempos Dios es un Dios de milagros y todo lo que Él hace es milagroso y nosotros como iglesia debemos estar acostumbrados que entre nosotros se muevan los milagros que el Señor haga prodigios y señales porque podemos ver la gloria del Señor en la Biblia dice que no siempre le fue fácil a Jesús hacer milagros por ejemplo en su pueblo natal de Nazaret no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos Mateo 13.58 tenemos que creer con seguridad de que Dios obra de maneras que no podemos entender tú tienes que renunciar a toda incredulidad y a toda duda y confesar que el Dios de milagros es real y puede hacer nuevas cosas este día los milagros son una intervención de Dios los milagros de Dios son para la gloria y la alabanza de su reino vemos en Éxodo capítulo 4 versículo 30 y hablaron acerca de todas las cosas que Dios había hecho Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo las señales son para que las personas puedan creer en Dios de que Él está obrando Dios puede hacer y moverse de la manera que Él quiere hacerlo no lo limites déjalo en libertad que Él puede obrar como Él quiera vamos a comenzar esta semana creyendo así que te invito para que oremos ahí donde estás Señor te damos gracias poderoso gracias Espíritu Santo de Dios hoy impartimos el don de milagros sobre cada una de las personas que nos están escuchando consagramos esta semana que comienza para ti declarando tu amor y tu misericordia y tu protección y derramando el don de milagros sobre cada vida allí donde cada persona está esperando una respuesta Señor que seas tú trayéndola hoy activamos el don de milagros sobre tu vida sobre tu familia sobre tus bienes sobre todas las cosas que estás haciendo declarando que todo es para la gloria del Señor Amén y no se le olvide que el Señor está obrando un feliz lunes les amamos